Desde la primera vez que te vi yo supe Te hacía la difícil pero todo era embuste Porque tienes novio, tranqui bebé no se asuste Apaga el location, no va a encontrarte por más que te busque O como quieras nos metemos en un lío Nos vamos a fuego como el caserío El caserío y quédate esta noche y vamos a parchar Prende otro fil y no se va a enterar que duermes al lado mío Tú no me des break mami cuando estés sola Paso por ti si no paran tú me guardas la pistola Calladita no he chotea, no vas a cooperar aunque yo soy el que te roba Te pones nati cuando el alcohol llega a la mente Como te dañas y empiezas a perrear fantasí Aprovechemos que está ausente Enrola a otro pa' que te pongas más nati Cuando el humo llega a la mente Y aquí te amañas Hasta mañana Allá a todos. O como quieras nos metemos en un lío Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y como quieres nos metemos en un lío Te llevo al barrio mío pa' que veas dónde he crecido Eh, 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 que amenace lo que quiera Que yo a todos los que voy siempre estoy frío Y los que no saben es, eh, 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 ellos No saben que yo, en su propio coche fui el que a ti te lo estrelló No estoy pa' comprar pampers, estoy pa' comprarte liantes Tú y yo somos dos leyendas como Wisin y Yandel Desde la primera vez que te vi yo supe Te hacía la difícil pero todo era embuste Yandel Porque tienes novio, tranquila y no se asuste Apaga el location o encontrarte por más que te busque O como quieras nos metemos en un lío Oh, 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 oh Nos vamos a fuego como el caserío Oh, 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 oh Y quédate esta noche, vamos a parchar Prende otro fil y no se va a enterar Que hay de mesa lado mío Oh, 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 oh Gracias.